Y así es que durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en el aeropuerto de Tamuín, se discutió la posibilidad de modernización de dicha terminal aérea. El gobierno del estado expresó su apoyo y compromiso para que el proyecto se lleve a cabo, para que la ampliación se concrete antes de que concluya el sexenio. Luego de reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el aeropuerto de Tamuín, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, expresó la disposición del estado para poner todo lo que esté de su parte, para que el proyecto de ampliación se concrete antes del final de este sexenio. El proyecto de modernización del aeropuerto plantea incrementar la longitud de la pista en 900 metros, para lo que será necesario adquirir 46 hectáreas hacia el norte y hacer un convenio de permuta con el Cebeta 121, además de una desviación de carretera. El gobernador Ricardo Gallardo explicó que en su momento será el propio presidente quien dé detalles sobre inversiones por parte del gobierno federal, más adelantó que serán cifras históricas por beneficio que dejarán a todo el estado potosino. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Itzel Villan.